¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están buscando por todo el centro De vez en cuando, de vez en cuando lo hacen Déjame escuchar ¿Viste a quien me atacó a ella? Sí, lo seguí ¿Pudiste verle la cara? ¿Al hombre grande? Sí Sí Llevaba un abrigo Coré mucho, coré mucho Tenía una gora Yo creo que era joven Se metió en taxi No le alcancé No vi mucho Pero podía reconocerlo Me parece ¿Te parece? Sí Sé que es poca cosa Pero tengo matrícula de taxi ¿Ya la tenemos? ¿Sí? Sí ¡La ponen! ¡Policía! ¡Ahora! ¡¿Estás bien?! ¡Mamia! ¡Silvia! Tenía tantas ganas de verte Soy bien, tranquila Me sueltan hace un ratito Y corrí a verte Me he pasado mucho, mi Dios Silvia Tu padre es bueno conmigo Yo quiero darle muchas gracias Ahora será todo mucho más fácil ¿Tú crees eso? A mí tienes un contrato Pronto te llegarán los papeles Mi padre se dará cuenta De lo que vales Y seguro que te dará más trabajos Y con lo que yo ahora No nos podemos aclarar Cris Chiquitita ¿Tú sueñas? ¿Por qué? Yo no sé si puedo Quedarme en tu país ¿Qué dices? Tú no ves las cosas como yo Aquí no me quieren Pero yo sí te quiero Y eso es suficiente, ¿no? España no es un buen lugar Para Marroquí Aquí todo duro Todo en contra Pero ya tienes trabajo Y los papeles Aquí no es mi futuro Yo me quedo para ayudar A encontrar a un hombre Que hizo daño Y luego me voy Y es mejor así ¿Y nosotros qué? Tú tienes buena vida aquí Eres bonita Y buena Todo te será bien A mí tú no eres un capricho Para mí, ¿no es? Yo también te quiero Pero no puede ser así No me importa Si me tengo que ir A Marrocos contigo Me voy Tú sabes lo que dices Sí Pero no me obliges A ponerme en él Pero aquí es todo difícil Para ti también No me importa Yo soy mucho más dura que tú Uy Lo que te 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 lo que Gracias.